Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de DualGerai y estamos en otro episodio más de Prisopersia, Prisopersia, las arenas del tiempo. Bueno, voy a beber agua que hay por aquí. Principito, joder. No, cambios de cámara no. A ver, vale. Ahí. Ahí hay lío con el cambio de cámara. Empezamos bien. Ese príncipe sexy, todo porno. Venga, vámonos. Bueno, justamente en el anterior capítulo no nos habíamos quedado aquí. Por lo tanto... Uy. 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 Uy, no tengo ni idea de lo que hay que hacer. No me acuerdo por dónde había que bajar, eh. ¿Qué era, manco? De todas maneras iba a gastar la arena. Vale. Opa. Baja. Sí, efectivamente. Eso de ahí son pinchos. Cómo mola. Esto es para aguantarse. Bien. Muy bien, principito. Ay. Si es que... Este príncipe es de lo que no hay. Dios, al fin. Vámonos, vámonos. Corre, principito. Uf. Al fin. Después de 30 intentos cortados. Menos mal que lo vais a ver cortado. Oh, qué cabrón me he cogido. Menos mal que no lo veréis. Uf. Ya está. Estoy aquí arriba. Vale, para, perfecto. Aquí abajo hay un gran balcón abierto. Venid, os lo enseñaré. Lo veis muy fácil. Oh. Oh, menos mal. Que se me ha jodido la tecla. Bueno, no la tecla, sino que la parte donde estaba saltando. Quitaos ahí. Bajaré enseguida. Oh. Directamente se me complicó mucho. ¿No se puede romper esta pared? No. Veo que no. Ya está. Oh. Vale. Sé dónde estoy. Esta puerta conduce a los baños. ¿Creéis que podréis llegar hasta allí? Por supuesto. No creo que me sea difícil encontrar los baños desde aquí. Bien. Allí nos encontraremos. Uf. Usa moverte. Para moverte por las higas. Cuidado, cuidado. Solo tengo que preguntarle a la primera criatura de arena que vea por dónde quedan los baños. Pues por favor, gracias. No hay de que cuando estaba vivo trabajaba en los baños. ¿Cómo se pasa este principio? Nos encontraremos en los baños. Me mangonea como si fuera un criado. La culpa es mía. Con las mujeres o les enseñas quién manda desde el principio o te acaban tratando como un pelele. He sido demasiado indulgente. Sentía pena por ella. Pues bien, eso se ha acabado. A partir de ahora tendrá que andarse con cuidado. Es decir, suponiendo que pueda encontrarla. Uy, principito. La primera frase que has dicho no me ha gustado nada, eh. No hay que enseñarles quién manda. Simplemente tiene que ser una relación de igualdad. Al menos en tiempos modernos. Ya sabéis que la antigua Persia... Uy, chuchuchu. Chuy. Vamos a ver qué hay aquí. Ole. He caído justo. Oh, nos encontraremos con Fara. No me digas. Voy a guardar. Guarda, guarda. Guarda, anda. Que después de ese salto que me ha desquiteado... Oh, de verdad. No puedes partir... Bah, no puedes ni romper una puerta. No, man. Llena de verjas. ¿Quién va a romper algo? Esta parte recuerdo que era complicadilla dentro de lo que cabe. Sobre todo por el tema de los cuervos. Ahora os lo voy a explicar. Más que nada por el tema en cuestión de los cuervos. Saca el arma. Vale. ¿Era por aquí? No. No era por aquí. Tenía que intentarlo. Vale. Es por... Es por... Ahí. Bien. Casi nos agarra, pero es por ahí. Vale. Vale. Me voy a quedar aquí en punto estratégico. Epa. Vale. Dos menos. Aquí no hay mucho que hacer. Ejo. Caigo yo que en los cuervos. No hay más explicación. Vale. Otro menos. Ven aquí, cuervito. Uy. Ah, vale. Que me podía caer. Bah. Si me podía caer, no había problema. Yo pensaba que no te podías caer. Bah. Ahora me entero que te puedes caer. Pues vale. Pues vale. ¿Qué quieres que te diga, cuervo? ¿Qué quieres que te diga? La pregunta es ahora. ¿Cómo subo? Y no. Espero que no sea rebotando en paredes. Por favor. Tiene que haber otro modo. Y aún más fácil. Por aquí no es. Por aquí tampoco. Debería haber un saliente más bajo que los demás. Para poder empezar. No. Pues no. No, tampoco. No. No. Uy. Ah, no. Ahora en serio. ¿Por dónde? Ah, ahora saltas bien, ¿no? Ah, no llego. Pues no, no es por aquí. Nada, porque si voy por donde vine tampoco, ¿verdad? Pues va a ser que no, eh. No me acuerdo, eh. De lo único que no me acuerdo es esta parte. ¿Por dónde se volvió a subir? Porque tiene que haber un modo. Siempre te lo pone. Por aquí no. Ah, debe ser por esta parte. Menos mal que al menos esta no me mata. Por si fallo el salto. Nada. No sé por qué falla. Falla muchas veces. Más de lo que me esperaba. Para decir verdad. Eh, principito. No, en serio. Deja de caerte. Es que el equilibrio nunca ha sido lo tuyo, eh. Móvete bien. Móvete bien. Vale. Más que sea, muévete así. Así. Eso ha sido un salto muy falso. Bien. Lo has dado en el momento justo. ¿Ven? Dios. Pero como me he soltado. En fin. Me queda uno. Salta. Vale. Bien. Listo. Último cuervo. Vale. De acuerdo. Salta. Ok. Bien. Al menos ya no hay cuervos. El área está despejada. Así que. Ya si manqueo. Bah. Se podrá volver fácilmente. Y no habrá ningún problema. Principitos por el otro lado. Gracias. Mejor por así aseguramos. Vale. Y ahora esto era bien difícil. Eh. Opa. A ver. Principito. Salta. Normal. Gracias. Ahora hay una escalera. Vale. Ya tenemos un atajo. Vale. 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 Bien. Más archienemigos. Claro que sí. Dios. Me ha dado, eh. Increíble. Vale. El cabreo que tuve antes casi estoy sin voz. No debería cabrearme tanto. Y no. No vais a verme cabrearme en el canal. Al menos mientras grabe. Prefiero ser tranquilo. Vale. Me quedo un escarabajo. Listo. Vale. Ahora toca lo difícil. Porque es un timing. Y el timing es para la puerta. Tengo que hacer todo en tiempo récord. Vale. Tengo que ir hasta arriba. Donde empecé. Y cruzar eso. Vale. Ahora. Lo malo. Tengo que dar toda la vuelta. Sí. Me hacen dar toda la vuelta. Ah. Pero me la hacen dar para el otro lado. Me cago en... No lo sabía. Si lo iba a saber. Vale. Poco a poco. Déjame investigar la zona. Vale. Para el otro lado. Me cago en la leche. No lo sabía. No lo sabía. Vale. Ya lo he reiniciado. Ah. Es que si era para ahí. Era muy fácil. Vamos. 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 Principito, tío. Déjate de vacilones. Anda. Uf. Qué suerte. Iba a decir que he tenido una para otra tremenda, pero es que la vuelvo a cagar. Para eso era esta de aquí. Principito, ¿quieres correr? Es que lo peor es que por aquí no puedo ir muy rápido. 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 Corre. Uy. Dale. He pulsado el botón para ir lento. Me cago en la leche. Menos mal. Ya está. Listo. Ala. Otra escalera. Uf. Menos mal. Ya está lo difícil pasado. Ya me da igual. Baja lo que quieras, ¿eh? Ala. Ya está. Esto ha sido más fácil. Me ha costado más el salto aquel del principio que todo esto, ¿eh? ¿Una mina? Sí. Vaya. ¿Habéis estado esperando todo este tiempo? No sabía a qué os refirieseis a estos baños. Entendí los otros baños, los que están en el otro extremo de la ciudad. ¿Sabéis? Me he oseado y he recibido friegas con oceites aromáticos. Es una pena que no estuvieseis allí. ¡Dejen de hablar solo! Lo siento por mi risa, pero es que esta parte del juego es demasiado brutal. ¡Ay, me he oseado solo! Es verdad. Ay, si es que... Llega ahí, tienes una nube ahí. Gracias. Ha cambiado un poquitito la música. Ya que nos acercamos a más de la mitad del juego. Y es lo que tiene. A ver, estoy rodeado de agua. No podéis hacerme nada. He dicho nada. Ok. Vale. Listo. Vámonos. Esto se supone que ya es más fácil. Se supone. Dime que hay un punto para guardar abajo. Ah, sí. Es fácil. Es bajada. Lo hago en un momento, ¿vale? Sí, sí. Me da igual. Venga. Vamos, príncipe. Nunca me ha gustado hacer equilibrio. Por eso... Esto. Con el mando se me daría bien, pero es que... Ando con teclado y ratón y... No mola. Saltar... Saltar en un... Incluso ya es más difícil. Vale. Listo. Esto ya está. Esto ya está. Esto no está. No es por aquí. Me cago en la... Ahí. Principito, sube. Ah, vale. Que no se puede. Pues... Por ahí. A ver. ¡Epa! ¿Habrá algo detrás de esa cascada? Vamos a averiguarlo. ¡No! Solo eran imaginaciones mías. Uy, 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 uy. ¿Qué hay peor? ¡No fuera! Sabía que estos iban a salir tarde o temprano. Esto sí que te complica en la vida a la hora de las vigas, ¿eh? Venir aquí. ¡Munciel a gachos! ¡Munciel a gachos de arena! No hay nada peor, ¿eh? Mirá, ¿y ahora por dónde? Por aquí. ¡Ah, amigo! Espérate, déjalo que vengan. ¿Queréis más? Venir a buscarlo. ¡Adiós! No, en serio. Príncipe, ya puedes quitarte el arma. Vale, ya. Bien, hay un punto de guardado ahí. Por lo tanto, estás más cerca. Vamos, príncipe. Vamos, príncipe. Poco a poco. Bien. Ya solo queda esto que es fácil. Y alejó. Oh, oh. ¿Pasará todo eso realmente? Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Y bueno, después de tanta desesperación durante este episodio, que no sé cómo ha aparecido aquí en Principito, lo vamos a dejar aquí. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. ¿Algo que decir, Principito? Bueno, que ese salto ha sido muy difícil y ya he estado un poco cojo, así que mis disculpas. No pasa nada, hombre. Venga, adiós.